Mi madre me decía, ¿qué es eso? Yo decía, pues es como tú definirías tu foto con una almohadilla. O sea, es como tu foto, tú tienes una imagen de la playa, la playa, etiqueta, playa, etiqueta, experience, a mí es que me encanta experience, experiencia, vacaciones, vacaciones, hashtag, disconnect, hashtag, relax, y así hasta que te explota la cabeza con 200 hashtags. Y así, solo va de eso. Esas pequeñas definiciones, esas pequeñas palabritas son como unas keywords, unas palabritas claves con las que tú definirías cada foto. O también son una serie de etiquetas con las que la gente puede encontrar tu foto.